Hoy vamos a ver cómo cambiar la batería de su reloj. Entonces se ha dado cuenta que su reloj dejó de moverse o no está dando la hora adecuadamente. Quiere decir una de dos cosas, su reloj ya no trabaja o necesita un cambio de batería. Y hoy vamos a ver cómo cambiarle la batería a varios tipos de relojes. Relojes de tapa, de tornillo o de tapa giratoria. Y estas son las cosas que va a necesitar. Va a necesitar una batería y puede darse cuenta el tipo de batería una vez removamos la tapa. O puede buscarlo por Google. Puede comprar una batería sola, un paquete de batería o hasta una caja. Vamos a necesitar un set de detornillador pequeños. Puede que necesite pinza, dependiendo su tipo de reloj, una toalla o un paño para colocar el reloj. Y lo más importante, su reloj. Todo lo que se utilice en el video vamos a dejar un enlace en la descripción del video. Vamos a comenzar con los relojes de tapa regular. Y ese va a ser el rojo y el blanco. Lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta al reloj. Vamos a ver la tapa y en la tapa vamos a ver una marca o un abierto bien pequeño. Y si ve la tapa todo alrededor, se va a dar cuenta que esa marca o ese espacio solo está en ese solo lugar. Entonces vamos a tomar el detornillador plano y colocarlo en ese espacio. Y vamos a hacer en forma de una palanca y abrirlo hacia arriba. Pero si tiene un reloj giratorio, se va a dar cuenta que la tapa tiene varias marcas todo alrededor. En ese caso, quiere decir que vamos a necesitar las pinzas. Y lo que vamos a hacer con la pinza es agarrar la tapa de un extremo al otro extremo. Y colocamos la pinza en las marcas. Y luego vamos a crear presión y darle vuelta a la tapa. Recuerde que siempre para la izquierda usualmente se destapa. Y es bien importante tener cuidado para no majarse los dedos con la pinza. Y el último tipo de reloj sería el de tornillos. Y este sería bien fácil. Lo único que vamos a hacer es tomar nuestro detornillador y remover los tornillos. Y siempre recuerde que manteniendo los tornillos cerca, evitaría que se pierdan. Y ahora que hemos removido la tapa de los relojes, podemos verificar el tipo de batería que utiliza. Con la numeración en la batería, podemos comprar la batería exacta. Ahora con un detornillador plano, podemos comenzar a remover la batería suavemente. Podemos introducir la nueva batería comenzando de un lado primero y después el otro. Ahora podemos colocar las tapas una vez más para atrás. Y lo que vamos a hacer es hacer lo inverso a lo que hicimos para quitarla. Y no se lo olvide, si le gustó el video por favor denos like que eso nos ayuda bastante. Si tiene alguna pregunta déjenlo en los comentarios. No se lo olvide suscribirse. Síganos en los medios sociales. Gracias por vernos y aquí hay un enlace a nuestro último video. ¡Suscríbete al canal!